¡Ey! ¡Gol! ¡Pelotero a la bola! ¡Bakini, bakini, bak! ¡Con la bolita a la bolita y la bola! ¡Bakini, bakini, bak! ¡Si no le gusta jugar con la bola! ¡Bakini, bakini, bak! Aquí viene a batir el hombre del cuadrangular, el Superman de Chihuahua, Héctor Espino. Héctor Espino viene a enfrentarse por primera ocasión a los lanzamientos de Pablo Gutiérrez Delfín. De Ignacio de la Llave, Veracruz. Listo el Serpentinero, suelta para el Pentágono, una rápida por la esquina interna, strike. Una bola y un strike. Un fildeador fino. Un superior bateador. Una bola y un strike. Lanzamiento, orletazo, de aquí por la tercera base. La pelota a lo profundo del Prado izquierdo. A la segunda base en regla de terreno. Y doble para Héctor Espino. Por toda la raya de la tercera base. Está encendido esta noche con la majagua. Tiene cuadrangular y doble. ¡Rei, gol! Pelotero a la bola. ¡Bakini, bakini, bak! La bola, la bolita, la bolita y la bola. ¡Bakini, bakini, bak! ¿Quién le gusta jugar con la bola? ¡Bakini, bakini, bak!